11 player picks de Future Star, deciden mi equipo Muy buenas chavales, aquí Ruas 47 al volante Ayer EA cogió y dijo, bueno, os vamos a dar un player pick nuevo Segundo player pick setao en dos semanas EA Y diréis, pero Tulas, ¿qué jugadores puedo enseñar este player pick? Todos los jugadores que desde FIFA 19 hayan sacado un Future Star en FIFA Pues su mejor carta este FIFA Hay un montón Así que hoy 11 player picks de reunión de Future Star van a elegir mi plantilla Os he hecho un poco de spoiler por aquí Ya empezamos con el guiri de turno en la primera A ver, va, directamente, de una, vamos No está mal, no está nada, nada, nada mal Hostia, sí, igual lo de ponerse el juego en guiri empieza a funcionar, eh Chavales, porque, buah Se ha quedado guapo No puedo, tío, con esta ¿Qué idioma es ese? Pero, ¿por qué os tenéis que cambiar todo el rato el idioma? Yo, esta gente, nunca, nunca dejará sorprenderme Chavales, un jugador se va a quedar sin tapar Bueno, se han quedado sin tapar 80 Bueno, primero Anthony no está mal Vale, a ver este Lo está señalando el chaval Igual la han mirado y no debía mirar Ya lo demás me da absolutamente igual Quita esto el Nazario Negro Y el Cucurela este que encima lo tenía hasta mal tapado Bueno, pues ya estaría, ¿no? Gracias, Vallejo, por el 84 de ritmo Bueno, pues muchas gracias Y oye, a disfrutar del K.A. Juan Feliz Tienes problemas, eh Bien, por fin uno con el idioma bien, tío Ya era hora, macho Tapa esta Bueno, vamos, Juan Por aquí No, el cojone Es pesante, tío Decirle que para ella de salir Siguiente el tap No está mal La carta es decente Siguiente Siguiente Winter Quill Bueno, también es usable Por fa No Esto no era, Kun Esto no era Ya va, eh Buah ¿A quién pillaríais? ¿El Tierney O el Tapsoba, tío? Buah Qué marrón Vale, vamos a hacer una vez Quitar de una Rápido con el central Chetado al PSG Va, eh Le doy Tres Dos Uno ¡Hostia! Triple if Triple if ¿Qué digo triple? ¿Qué es peor? Cuatro ifs Me pongo las esposas, chavales Totalmente robado Totalmente robado Vamos, Vallejo Saca algo Vallejo Hazlo Cojo Sí, dale, dale Hostia Ya, mira Ya cuando empieza El saca este Cuando empieza Nid Ya estamos fastidiados A no ser que O sea, no ser Algo bueno aquí O esto Es una Bueno Un cinquillo Cinquillo guarro Este chaval Está completamente loco Dice que no le importa Que le caga El player pick Con Siri O sea, yo me tapo los ojos Y Siri decide Oye, Siri Dime un número aleatorio Entre el 1 y el 4 Un número aleatorio Entre el 1 y el 4 Es 2 Ojo Bien, Siri Bien, te quiero Si no sale Vinicius aquí Es que no es una F Pero no es bueno, tío Tiempo A ver que me trae Este pick Un poco de Cojo Que eres cojo Y este A ver No El tapso Adiós Este Creo que es headliner Headliner Creo que solo hay 2 Vinicius Vamos 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 Vete cerrando esto ¿Sabéis lo que os digo? Que lo voy a coger directamente Sin ver lo que hay en el Vallejo ese Vamos Vamos Vinicius Vamos Balón de oro Vinicius Balón de oro Pues por aquí Temoso Los onde que han salido Que esto es una barbaridad Este player pick Está chetado Si, sé que el portero Era el de 84 Pero bueno Me he equivocado fichándole Y ni de coña Voy a volverla a fichar Todo esto Ricky Pero todavía falta Poder abrir el mío Pero vamos a poner un poco de reto En el clasificatorio Y Si gano 2 de 3 partidos Juego Contra un future star Juan Feliz Marca un hack trick El Nazario Negro Marca un hack trick Y Militao Marca un gol Puedo elegir al jugador Que quiera en el player pick Si no La gente lo va a elegir Verás como me sale En Vinicius Yo Militao Y de repente A la derecha del todo En la fondo Pero bueno Vamos a Fuchamps Uuuu Que caramelo Tío Pero toca la puerta Para avisar De que viene caramelo Harry Maguire Vamos Vinicius Vinicius al caramelo Vinicius Achucha el caramelo Penalti clarísimo Es penalti Claro Muy claro Vamos Juan Vamos Juan Juan No 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 El caramelo Me va ganando No es coña Me va ganando un caramelo Mira Juan Vamos Mira el Nazario Negro Nazario Negro Nazario Negro Vamos Ya era hora tío Imaginaos perder Contra este caramelo Cappuccino Juan 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 feliz Vamos rena Dásela Hack trick Aquí tienes Aquí lo tienes Aquí lo tienes Aquí lo tienes No No Dale Por el centro Juan Vamos Vamos A uno del hack trick Vamos Tiene muchos cojones Y me gusta personas así Buena Aquí está Aquí lo tienes Aquí lo tienes Que golazos macho Que es esto Juan Pero que haces Ponte la ropa Súbete el pantalón Primer reto Conseguido Eh chavales Voy a intentar el gol de Militao Vamos a ello Mírale Está aquí Define Militao Define No Tío Mira 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 Militao 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 Hombre El caramelo Por meter al Joe De central El caramelo Esta sí Es la definitiva Sí Sí No No me lo creo Tío Vamos Nazario Negro Vamos Vamos Ahí está Coge el balón Rápido Y se remonta Sí 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 No tío No puedo No me jodas No Uf Bien portero Qué minuto tío No me lo creería No me lo creería Bien Juan Vamos No me lo creo tío Vamos Vamos No tío No me jodas Que voy a perder tío No me jodas Que voy a perder Qué caramelo Tío Pero toca la puerta Para avisar de que viene el caramelo Harry Maguire Por favor que Cuando se confunden Y somos un poquito tontos Ahí ya me va Ya me salta Ya me salta Segundo rival A este no voy a decir Ni caramelo No voy a decir Absolutamente nada Que luego la acabo liando No 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 Viniciu Viniciu Balón de oro Viniciu No Qué control es ese tío De muy poco balón de oro De Viniciu Penalti Penalti Tío Penalti clarísimo Yo no he visto una cosa igual Ni la volveré a ver Buah No levanta 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 Jonathan David David No No Tío Viniciu Viniciu Atrás Viniciu Vamos No me lo creo Tío No me lo creería No me lo creería No me lo creería No me lo creería No puedo decir mucho en rueda de prensa, la verdad. Hola. De los mayores fracasos creo que hemos vivido en este canal, o sea, el reto tenía que durar tres partidos, yo digo, va, los tres partidos llegamos, pues perdemos los dos primos y encima uno contra un caramelazo. Vamos con el mío. Magia. Es la última. Empieza mal la cosa. Ya no voy a hablar en todo lo que queda de pick. No voy a soltar una sola palabra. No voy a soltar una sola palabra. No voy a soltar una sola palabra. Que el chat está poniendo que coja al Arnold. Eh, para, 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 voy a cogerle ya, tú. Pilla, 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 nada, 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 ya está, ya está. Si el chat han querido ser buen, ya os habéis sido buen. Pero bueno, por lo menos hemos podido sacar los tres mejores del evento, que no está mal. Calidad, no cabe duda. Y nada, oye, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, tiki. Y nos vemos en un nuevo vídeo.